Yo nunca compongo corridos, no me gusta la violencia Pero al ver como sufre mi México lindo, se me acabó la paciencia Para toda mi gente, que trabaja y sufre, guerra tal Es la voz propia señores, y es la de toda mi gente A los ricos del país, también a su presidente Los pobres se hacen más pobres, y ellos son más millonarios El futuro de mis hijos, como voy a asegurarlo Un país desordenado, no le conviene a nadie Hagan conciencia señores, lo que voy a aconsejarles El pueblo no quiere guerra, ya lo hemos demostrado Muchos años de desorden, que este gobierno ha dejado Pero hay que tener cuidado Y este corrido va, a los ricos y presidentes Que se fijen de una vez, en el dolor de toda nuestra gente Se oye el clamor de los pobres, para vivir ya es muy caro Y ellos gastando millones, que en su oficio se ganaron Ya los maestros reclaman La justicia hay por venir Tengan presente señores, no nos conviene un mal fin El pueblo no quiere guerra, ya lo hemos demostrado Muchos años de desorden, que este gobierno ha dejado Pero hay que tener cuidado Te amo México El pueblo no quiere guerra, ya lo hemos demostrado Pero hay que tener cuidado La justicia hay que tener cuidado La justicia hay que tener cuidado Gracias.